El calentamiento global podrá reducir la biodiversidad y afectar a las especies animales, según los científicos, un hecho que se está haciendo patente en el caso de los manatíes. Una sequía ha vaciado un pantano en la barranca de Lebrija, en el noreste de Colombia, donde nadan los manatíes atrapándolos en un pozo y sin comida. Más de mil millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en el mundo en 2022, suficiente para alimentar a todas las personas que actualmente pasan hambre con una comida al día. Según un informe de Naciones Unidas, tal despilfarro no es solo un fracaso moral, sino también un fracaso medioambiental, ya que el desperdicio de alimentos produce cinco veces más emisiones que el sector de la aviación y calientan el planeta. La administración Biden dio la aprobación definitiva a la instalación eólica marina Sunrise Wind de Orsted y Eversource, que se espera proporciona energía a más de 320 mil hogares de Nueva York y cree que alrededor de 800 puestos de trabajo durante la construcción. Sunrise Wind es el séptimo proyecto eólico marino aprobado y se espera que sea el más grande del país una vez que este esté terminado en 2026. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!